La gran pena y el corazón realmente quebrado. Es difícil empezar un programa que para nosotros, para todo este equipo, quiere ser la culminación de un trabajo, de un trabajo hecho con mucha alegría. Pero estoy seguro que si a Irton Sena estuviera en el negocio de la televisión de día, adelante, adelante con todo, porque el mejor homenaje que hoy le podemos hacer con las manos del corazón es empezar de esta manera, Super Sport. ¡Gracias!